Bienvenidos a 606, estamos aquí en otro vídeo Antes he tenido un fallo técnico que se me ha desconectado el mando justamente cuando estaba grabando Y se ha acabado la grabación Entonces el vídeo ese se quedará en 11 minutos Y este será el arco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se venían! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer! No puedo ayudarte bro No puedo ayudarte chaval Siendo tío ¡Epa! Necesito munición teniente ¡Ya está! ¡Me alegro de verte compañero! ¡La misión sigue! ¡Debemos conseguir que el ingeniero despeje ese 14! ¡Daniel se escolta a Parker para colocar una carga en el búlquer! ¡Sí sergento! ¡Daniels avísame cuando estés listo! ¡Baja la cabeza y muévete! ¡Vamos! ¡Juego de cobertura! Ahora que se descarga vamos ¡Vamos! ¡Britme! ¡Me mata a mí! ¡Me mata a mí! ¡Y me mata a mí! ¡Baja la cabeza y muévete! ¡Vamos! ¡Juego de cobertura! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, cubridme! ¡Voy a por la carga! ¡La tengo! ¡Voy a intentarlo! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Carga colocada! ¡Atrás! ¡Munca despejado! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Cuántas bajas! ¡Hemos cumplido la misión! ¡Cuántas! ¡Las instrucciones eran tomar la colina! ¡Debería habernos esperado! ¡Nos teníamos órdenes! ¡Al infierno con las malditas órdenes! ¿Cree que quería esto? ¡Somos engranajes de una máquina! ¡Si vamos cada uno por nuestro lado! ¡Todo se desmorona! ¡¿Cuándo se le olvidó?! ¡Son hombres! ¡Los nuestros! ¡¿Cuándo lo olvidó?! ¡Los 150 siguen disparando a nuestra posición! ¡Marcha! ¡A por ellos! ¡Daniel, la artillería está delante! ¡Abre esa puerta! Imagino yo que sí. Tiene que estar ahí delante. ¡Enriquez en la salicera! ¡Aaah! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Enemigos abatidos! ¡Daniens! ¡Lanza una patrita en el derecho! Madre mía. Venga, este cañón destruido, uno menos. Bro. Mira, un brazo, what the fuck. Yo también tengo, ¿eh? Madre. No hay una copita que me ha dejado a fuego, tío. No hay una copita que me ha dejado, no hay una copita que me ha dejado, no hay una copita que me ha dejado. No hay una copita que me ha dejado a esto. Uy, va, el de la copita, me da miedo, ¿eh? Es que me ha revintado, tío, con la copita. Es que, ¿qué cojones? Esa copita que tira, cartuchos de fuego, un poco así por el estilo. Bunker justo adelante. Hay más cañones delante. Seguid adelante. Bueno, entonces habría que hacer así, mira. Ya está. Creo que está muerto, ¿eh? Y ahora hay que aprovechar y entrar. El oficial, no. Ahora sí que están muertos. ¿El oficial está muerto? Mira el oficial, qué penita me da. Madre, pollo. Hay que mantener la cabeza más baja o qué baja. No. ¡Avance a un millón! ¡Respejad la zona! ¡Avance a un millón! 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 ¡Ah! 3 tío no tío si es que tiene un tío y me sacando el tanque en esto esto es fácil a ver aún tenemos algo de permita me va a retroceder pero que coño me está dando y estaría cubierto en las trincheras what the fuck tío aún tenemos algo de permita para la vez no me imagino que viene a por dos lados no ya no 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 nada ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia, co! ¡Ya le ves de dónde vienen, tío! ¿Dónde lo han seguido ahora, tío, macho? ¡Está todo limpio! ¡Daniel! ¡Los tres destinos en la parte trasera del tanque! ¡Permítame! ¡El tanque sigue activo! ¡Muestro es activo! ¡Cupierto! ¿Y esto dónde sale, tío? ¡Daniel! ¡Granadas de humo! ¡Volta! ¡Por aquí! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero! ¡Dispare! ¡Apuntare, tío! ¿Qué me está disparando ahora, tío? ¿Esto qué coño es? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Es que nos mone, tío! ¡Que es inmortal, o que! Querrá morir Fusman, ¿dónde está Fusman, tío? Estoy a un toque, tío Tengo que arriesgar A un toque estaba, estaba a un toque, tío A un toque, a un toquecito A una bala, a una balita No, Pérez, no 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 Recuerdos enemigos, atrás No, no lo voy a conseguir Déjame La tengo No, no lo voy a conseguir No, no lo voy a conseguir Saque a nuestros chicos de aquí No, aún podemos conseguirlo Tiene que hacerlo Retírese No, no, no le vamos a dejar hacer Levanta, los contendré Tiene que irse Ahora Ha sido un honor No hay sacrificio grande No, 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 no No hay Lucka No hay ¡Venga! ¡Vamos! ¡Crees! ¡No! ¡No! Se han cargado al teniente Ahora estamos en un mundo distinto, Daniel Mi mundo Y puedes apostar lo que quieras A que no heriré mis responsabilidades Desde ninguna manera Te voy a nombrar mi segundo Y me apoyarás al 200, torceden Y te asegurarás de que todos esos hombres hagan el mismo Si no lo haces, vas a incumplir con tu deber Ahora fuera de mi vista está Tarnar nos cubrió la retirada Pasamos de colina 493 Pasamos a batalla de las Ardenas Quedarían solamente tres esto Pues vamos a las batallas de las Ardenas Han pasado seis semanas desde que mataron a Tarnar Y a mí me ascendieron Es navidad Estamos en el bosque de las Ardenas En perder a Tarnar Perdimos a nuestros defensores El aburdo de Cesar Quería volver a casa como un héroe Pero con tu persona normal Quizá ni siquiera la consiga Feliz Navidad, Tarnar Y Tarnar Y Tarnar Y si no ha nombrado cabo a este granjero Me pregunto qué pensaría Probablemente que eres igual de capullo que siempre ayer No es momento para esto ¡Por Tarnar! ¡Por Tarnar! Malnacido con suerte Siempre el primer, ¿no? Seguid mirándome Pasadlo bien esta noche Porque mañana cuando llegue con Goy Estaréis en el frente defendiéndolo Y Tarnar no estará ahí para defendiéndolo ¡Cuidado! ¿Cuidado? Ahora eres el escabo, ¿no? Vas a hacer el cuidado que hay que tener Vamos Dame un arrazazo Sí, sí, eso es lo que pensaba Seis años he servido con esa madre Seis Feliz Navidad El convoy pasará por aquí Y depende de nosotros asegurarnos de que llegue a Goy Solamente tenemos que sobrevivir al frío Y Pearson ¿Qué botas en Goyón? Parecen nuevas Sí Se las quitó a un suplente El pobre murió con la vida Y Pearson No fuera tan atacado con los asustos No debería que la quitar No pasa nada Al de re-raza no le iban a servir Y el gran que lo que conocía Si lo ves está bien ¿Qué botas en Goyón? Pues sí Sí ¿Qué? Era colocarme junto a una hoguera con mi chica Cuando pueda pelarme el culo frío con dos asustos Mierda, era el grito Aguilar, vuelva a agarrar Sí, sí, sí Sargento ¿Sobran mantas o abrigos? Así estás bien Fijaron el búnker del este Coge munición Si me llevo esa munición Aguilar, no tendrá Bien, no podemos más pastar Alguna baja Allá vamos ¿Qué botas en Goyón? Mierda, pero sí es el típico Santa Claus Déjalo la suela ¿Qué lo traes? ¿Chocolate? ¿Faltecinas? ¿Eso? ¡Faltecinas! 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 Ni respirar ¿Dónde están, tío? No hay más ¿Dónde? Efectivamente ¿Dónde está? Una sorpresa Encantado de estar aquí ¿Trabajar con un ingeniero tan bueno? ¿No sabía que quería, muchacha? Ah, sí Y nos dejan Cuando pase este copo Desasarán la iniciación Ah No tenían fuerzas de reserva Somos la reserva Deberíamos pedir apoyo a él Daniel se acaba de recordar que es cabo La radio ya funciona No esperaría Nuestros pilotos están ocupados Ahora hay que asegurarse Que los muchachos lleguen a ver Sí Sí ¿Eh? ¿Qué viene? ¡Novedas trasera! ¡Susman! ¡Susman detrás de ti! Creo que se acabó. ¿Estás bien? ¡Susman! ¡Encontremos cosas! ¡Tanques! ¡Cortan nuestras líneas! ¡Hay una radio en el puesto de mando! ¡Si me crucéis, la haré funcionar! ¡El enemigo controla esa zona! ¡Ahora eres clavo! ¡Empieza a actuar como tal! ¡Será que salgamos ahí fuera con el este Ruiz! ¡Nada nuevo! ¡Era suboficial! ¡Dejé mis galones para venir! ¡Hay que moverse! ¡Vamos! ¡Tú delante! ¡Es el mundo al revés! ¡Espera que te vuelves a ir! ¡Haz lo que digo! ¡Si Sándor mueren, nos joderan! ¡Sis! ¡Ay, otra vez! ¡ resulta que salen! ¡¡Para que salen! ¡Vamos! ¡Por la radio! ¡Vamos! ¡Dani! ¡Lo ven! ¡Aquí! ¡La han agribillado! ¡Voy a tardar un poco! ¡Manténle asupado! Ok. No sé dónde sale, tío. No lo he visto, tío. Está muy bien camuflado, tío. ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Soldados! ¡Muy bien, funciona! ¡Pide apoyo aéreo! ¡Daniel Santa, llamada! Procogela. ¡Robert Joe! ¡Robert Joe! Aquí, Dugwood White 5 solicitando apoyo aéreo. ¡Cambio! ¡Recibido, Dugwood White 5! ¡Apoyo de bombarderos pesados solicitado! ¡Tiempo estimado desconocido! ¡Cambio! 5-0-9, aquí el mando. Tenemos una petición de emergencia de apoyo aéreo. ¡Recibe a su pelotón cuando llegue al destino! Recibida, o mando. Ajustaremos cuando los pesados estén a salvo. Cambio de rumbo completado. Estamos a tres minutos del destino. Despejemos el camino a los pesados. ¡Vamos a por el fuego antiaéreo! ¡Maniobra evasiva para evitar la antiaérea! ¡Vamos a la zona de 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 la ¡Suscríbete! 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 Vale, fuera Vamos a por ese Motito de 100 me ocupo de este 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 Eh, what the fuck? ¡Aproximándonos al objetivo! Dejad un poco de espacio a esos pesatas Dejad pesatas, por más justo a mí Mando aquí 509, pesados a salvo y estamos listos para apoyo aéreo Recibidos 509, tenemos infantería enemiga y blindados contra la novena división acorazada, cambio ¡Roberto de 100 me ocupo de este ¡Aquí está en el futuro! ¡Aquí está en el futuro! ¡Aquí está en el futuro! ¡No vamos a resistir! ¡No vamos a resistir! A ver... ¡Seguidase! 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 No se puede, tío. No, 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 no. Si salgo mucho rato me revientan, tío. Uno menos. Pero... ¡Seguidase! 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 ¡Necesito al botulín! ¡Seguidase! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Soy! Bueno chicos, aquí es el juego de entrega Gracias.